¡Uh! Salió video. ¡Saluden, pues! ¡Hola! Aquí nos encontramos en la frente del mochote del otro lado. ¡Nos vamos a ir a pescar! ¡No, bueno, quedó pescado! ¡Nos vamos a encontrar! ¡Chuy! ¡Chuy! ¿Qué pasó? ¡Nos vamos jugando! ¡Chuy! ¡Vete para acá! ¡Te habla tu papá! ¡Ahí te vas a quedar! ¡Uy! ¡Lájate! ¡Uy! ¡Lájate! ¡Uy! ¡Lájate! ¡Ay, Jenny! ¡Eso! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Eh, a mi Chaco! ¡Uy! ¡Cállate! ¡Uu! Hay mucho lodo, hijo no trae. Mamá, 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 este va mi papá. Yo lo soy. Mamá, mamá no es mía. Mamá no es mía. No, no es de Cesarín. No, es de Cesarín. Mamá no es mía. Mamá no es mía. Mamá no es mía. Mamá no es mía. Lláganse para acá, José. Llego a tu papá. Mamá no es mía. No es mía. Mamá no es mía. No, no es mía. Mamá no es mía. No es mía. Mamá no es mía. Mamá no es mía. No lo impresionaría. Mamá no, mamá, mamá. No es mía muy mía. Tengo, no hay mía. Tengo, 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 tengo. Tengo, fallo. Tengo, fallo. Tengo, fallo. ¡Ya para acá, José! ¿Puedo meter ahí? ¡Sí! ¿Puedo meter ahí? ¡Pues hay agua aquí! ¡No, Mari! ¡Esa es agua! ¡La tenemos que ir aquí! ¡Mamá, Mena, que hay becas! No hay, pues acabaron los pescados. ¡Ya he pescado, Mane! Deme, ya los pescados. Ya los pescados. Ya, ya quitaron todos los pescados para que no les mueran a los chiquitos. ¡No, bebe, mamá! ¡Océ, ya, sálganse! ¡Beme! ¡Tira! ¡Deme, bebe, bebe! Los pescados son para comérselos. Por eso se atraparon. ¿Verdad, Mari? Sí. Y luego tiraron otros hijos. Unos señoras le hicieron la mamá. Y le hicieron. Ya tiramos los pescados. Los pescados son para comérselos. Los pescados son los que no tienen dientes. Suscríbete. Suscríbete. Unas 분들이. ¡Espérate! ¡Gracias!